boca o river de qué equipo sois los que estáis viendo este vídeo de qué equipo sois boca o river yo tengo las dos dos camisetas históricos y vamos a comentar rápidamente muy rápidamente lo que ha sido el superclásico con victoria de river contra boca bueno pues rápidamente otra victoria de river contra boca boca 0 river 1 donde bueno lancini ha marcado el gol el gol de la victoria su primer gol ahora con river no desde su regreso y la verdad que con el gol de lancini le ha servido porque boca la verdad creo que necesita un cambio un cambio en mi opinión sin analizar mucho sin estar muy puesto en esto y viéndolo desde lejos vale porque es verdad que es un fútbol que no analizo mucho que no lo veo mucho pero si tengo amigos que son de boca y me dicen que no está bien gestionado que hay que volver a reconstruirlo y que boca está en un momento muy malo muy malo aparte de que river bueno otra vez con gallardo yo creo que le tiene la medida bien cogida un gallardo me parece que es un entrador muy top y lo que dicen que hoy encima arriba y va con muchos suplentes por lo cual boca esto lo deja en muy mal lugar boca ha perdido el superclásico en su campo contra el eterno rival contra river que iba con suplentes boca está en un momento malo boca tiene que analizar todo boca tiene que empezar a reconstruir y creo que boca bueno es momento de que diga sí sí somos históricos somos uno de los grandes pero hay que cambiar cosas porque esto no está funcionando y river la sensación es que sí que con gallardo otra vez van a volver a competir por todo y otra vez estarán a un altísimo nivel por cual boca o empieza a analizar y a ver sus problemas y a cambiarlos o creo que lo van a pasar mal ha sido por lo general partido aburrido ha sido un partido que tampoco ha sido un partidazo que digas madre mía es que vaya espectáculo que hemos visto hoy no pero creo que la victoria es merecida o sea si alguien hoy merecía ganar es river creo que aquí no hay ningún debate no hay nadie que diga no pues yo creo que boca sí que merecía ganar bueno supongo que algún fanático hay vale yo pienso que sí pero creo que ha merecido ganar river por fútbol por personalidad porque ha creído en la victoria desde el minuto uno fue superior ni más ni menos en el primer tiempo fue bastante superior y luego es verdad que en el segundo tiempo ha sabido cómo calmar este partido ha sabido cómo jugar muy bien con el tiempo y al final como digo bueno sí que boca tuvo ahí al final uno con un gol anulado y tal pero porque tienen que mejorar mucho tienen que hacer cambios y cambios drásticos y cambios inmediatos y river sinceramente pienso que con marcelo gallardo van a volver a ganar y van a volver a estar a un nivel alto es un entrador que a mí me gusta muchísimo que tras su aventura en arabia es verdad que no le fue bien pero bueno es que allí él fue a ganar dinero vale allí ni le dejaron ni hacer el equipo que él quería ni nada esto está clarísimo es un entrador que a mí me queda todavía la espinita de verlo en europa tengo muchas ganas de verlo pues no sé en un club de la premier no sé me gustaría ver por ejemplo pues en el sevilla yo creo que lo haría genial pero en la final es muy de river yo creo que es el club de su vida el club que más quiere allí sabe que le respetan muchísimo que es una leyenda que hace y deshace lo que le da la gana que le dejan trabajar y bueno aquí están los resultados así que en fin derrotadura para boca juniors y victoria muy buena para river plate ahora quiero saber vuestra opinión que os ha parecido este superclásico quién crees que está mejor que pensáis que le pasa a boca en fin me gusta leerlos así que bueno en fin estaré un ratito leyendo vuestros comentarios todo en los comentarios like suscribiros a este canal que de vez en cuando subiré algún vídeo de estos ya sabéis que en el canal principal subo más barça madrid y tal y en este pues un poco más de estos partidos os leo un saludo